Hola, empezó septiembre y con septiembre cambia toda mi rutina de vida La verdad es que este video va a ser así como un reset, ¿saben? Como una actualización de lo que está haciendo ahora mismo mi vida Es increíble como se acabaron las vacaciones Y no solo cambió mi rutina y mis horarios Sino que también cambió todo mi ambiente social, por decirlo de alguna forma No sé bien cómo explicarles, pero de entrada les voy contando Que a lo mejor ya lo saben porque lo vieron en el video de ella Pero Dina ya no es mi compañera de piso, ya no está viviendo aquí en la casa Así que ahora mismo aquí estoy yo Está una chica nueva que llegó al cuarto que estaba deshabitado desde que nos mudamos Y viene mañana, creo que ya se muda, la otra chica que va a estar en el cuarto de Dina Para empezar por ahí ya cambió completamente mi vida Voy a convivir con dos personas con las que no había convivido nunca Vamos, que no conocía de nada La verdad me han caído muy bien A Alba, que es la chica que va a dormir en el cuarto de Dina Solo lo he visto un día El día que vino como a ver el cuarto y a conocer la casa y a conocernos a nosotras Pero me cayó muy bien Como que tiene una vibra muy bonita Y Sophie, que es la niña que se mudó para el cuarto del final El pequeño que no habíamos visto nunca Pues ella, no sé, ella siento La conozco hace tres días Pero siento que la conozco de toda la vida No sé por qué, me ha caído súper bien Es mexicana, sé que aquí en el canal somos Somos no, yo no soy mexicana Bueno, pero hay muchísimos mexicanos Porque desde que empecé el canal siempre La gente de México me ha apoyado muchísimo Fueron como el primer público grande que tuve Y ustedes saben, porque lo saben Porque muchos me conocen desde el principio Que yo soy muy fan de la comida mexicana Y de la cultura en general Amo la cultura mexicana He tenido muchas amigas mexicanas Me cae muy bien La van a conocer seguro Porque hoy además tenemos que ir a hacer la compra del mes Y la vamos a comprar para ella y para mí Y la vamos a dividir Y entonces ella me va a acompañar Pero a ver, en general Convivir con otras personas Si no tienen como el mismo mood que tú Es raro Las dos son estudiantes Así que por esa parte ya es muy pro Porque todas estamos como en el mismo momento En la vida de estudiantes Saben que al final cuando ya no eres estudiante Cambian tus prioridades Y tu entorno también quieres que sea diferente Porque al final uno va cambiando Hoy es sábado Normalmente yo solo tengo clase de lunes a jueves Pero ayer Como estamos haciendo un proyecto de la escuela Que hay que ir haciendo poco a poco Porque es el proyecto final Pero hay que ir avanzando Como a partir que vamos dando una asignatura Pues ir avanzando también el proyecto Algo así es Entonces ayer vinieron mis compañeras de equipo Que es una amiga que es de Venezuela Que también quiero muchísimo Y otra que es de Colombia Y con ellas estuvimos haciendo todo esto De lo que tenemos que hacer Para la empresa del proyecto Vamos que ayer también fue de escuela No fui a la escuela Pero fue como si fuera de escuela Y yo me sentí súper agotada Porque además eran cosas creativas Y uno tiene que estar pensando todo el tiempo Entonces hoy, sábado Esta casa está hecho una locura Primeramente Tengo que fregar Porque tengo un montón de cosas sucias ahí Saben, como no quiero que llegue el domingo Y esté esto así Por otra parte Más adelante seguro les enseño Cómo ha quedado el piso Porque ahora ha cambiado mucho Ayer mismo fuimos a comprar unas plantas Y cosas así con Sofi Wow, siento que este video va a ser mucho De contarles mi vida Y hablarles Y hace mucho tiempo que no hago esto Siento como si estuviera haciendo un video en vivo Pero también necesito actualizarlos Porque de ahora en adelante Por ejemplo Yo les tengo que subir El video del regreso a clases Que también quiero presentarle un poco A mis amigas de la escuela Porque bueno Y al final ellas saben que yo hago estos videos Y les gusta Y me siguen Entonces como que ya me siento cómoda Como incluyéndole en esto Y entonces ya se las puedo presentar Porque ya no me da vergüenza Así que cuando ven el video de la escuela También les voy a presentar A mis amigas de la escuela Les voy a enseñar un poco más la escuela Les voy a enseñar lo que hago normalmente Cuando tengo que ir a la escuela Últimamente No sé si ven A ver, solo tengo crema en la cara Porque a ver, es sábado ¿Quién va a tener ganas de maquillarse un sábado por la mañana? Pero me disocio Es que últimamente no he dormido nada Entonces tengo muchísimas ojeras Desde que regresé de las vacaciones No he dormido Es que han pasado muchas cosas Una detrás de otra Un día llego Sofía Otro día llego Alba Tienes que hacer periodo de la escuela Empezó la escuela ¿Saben? Tantas cositas así Como que no me alcanzan Las horas del día De hecho los otros días Estaba hablando con una amiga Y le digo Necesito 48 horas al día Y 24 para dormir Porque es que no me alcanza No me alcanza la vida Ahora antes de fregar Quiero Me voy a tirar aquí en el piso Porque miren Este video es Para estar nosotros Así que me voy a tirar aquí en el piso Les voy a enseñar una cosa Que me mandaron Que estoy súper contenta No la abierto Porque claro Lo quería abrir con ustedes Siento que es algo Que me va a solucionar muchísimo la vida Bueno nos va a solucionar A las 3 en el piso Porque al final Esto lo voy a poner A nivel de toda la casa Pero lo voy a abrir Y se los enseño Uy Con un cuchillo de cocina ¿Por qué? Bueno porque no tengo nada más Y miren Lo que me mandaron es Nada más y nada menos Que un robot de limpieza Listo No pienso limpiar nunca más En mi vida La mentira Esto es como un robot Que limpia Pero también como mantiene la limpieza Tú lo programas Y él va por toda la casa Quitando polvo Quitando pelos Pasa como una mopita Nunca en mi vida lo he tenido Pero Lee y Maite Tienen uno En su casa Y yo siempre decía Ay yo quiero un robot Yo quiero un robot Siento que eso Me va a mantener Tanto la limpieza de la casa Que va a cambiar mi vida Completamente Y bueno Ulteni Que es esta marca de acá Me mandó este producto Muchas gracias por enviármelo Ellos venden en Amazon Así que les voy a dejar el link En la descripción del video Para que puedan ver Todas las cosas que venden Tienen como freidora sin grasa Creo que se llama ¿Cómo que se llama? Freidora de aire Y yo freidora sin grasa Y también tenían como Aspiradoras de esta de mano Que se pueden usar Hasta en el coche Para limpiar así Entre lugares Pensaba al principio Escoger esa Hasta que vi el robot Y miren Obviamente Tenía que escoger el robot Porque por ejemplo Yo que me voy a la escuela Durante varias horas Pues dejo esto conectado Va haciendo la limpieza Y cuando llegue de la escuela Ya está todo súper limpio Tengo entendido Que esto funciona Por una aplicación Que lo programas Y va haciendo toda La limpieza de la casa ¡Qué lindo! Soy toda una señora A mí De todas las cosas Que ahora mismo Me pueden emocionar No hay nada que me emocionara Más que abrir esta caja Yo moría por abrir esta caja Por probar esto Y por ponerlo a funcionar En la casa Además Mami Sé que estás viendo este video Te mueres por tener uno Me imagino tu felicidad Con un robot de esto En la casa Bueno nada Que sepas Que te mandaré un robot En cuanto pueda ¡Suscríbete! 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 Hay algunas otras cosas de las que también les quería hablar Y una de ellas es que últimamente en comentarios Muchos de ustedes me han estado dejando y diciendo Que los videos me ven como mucho más feliz Mucho más desenvuelta Como más adulta tal vez en ese aspecto Y la verdad es que yo ahora mismo estoy en un momento En el que la mayoría de las veces Para no decir que casi todo el tiempo Me siento cómoda frente a la cámara Eso antes no me pasaba, ustedes lo saben A mí me daba terror grabar, me gustaba Pero siempre como que me estaba juzgando a mí misma Y eso es muy difícil cuando al final creas contenido Pero yo siento que soy en un momento ahora En el que esté como esté O sea, como estoy ahora Me siento cómoda frente a la cámara Y además también me quiero sentir cómoda frente a la cámara Me motiva a crear contenido Creo que es la etapa en mi vida en la que Más feliz me hace lo que estoy haciendo Más me gusta lo que estoy haciendo Los últimos videos que he hecho Realmente a mí me han encantado También ustedes siempre han sido mi apoyo en esto Siempre han confiado más en mí De lo que yo he confiado En este aspecto quiero agradecerles muchísimo A mi membresía Ustedes definitivamente son las personas Que más confianza han puesto en mí Siento que hoy estoy en un mood De no solo actualizarlos de mi vida Sino también de conversar con ustedes Quería que supieran cómo me siento últimamente Porque en parte si ustedes me siguen Es porque yo les comparto mi forma de ver la vida Y esta es mi forma de ver la vida ahora mismo Y ya está, no les voy a dar más muelas Para mí era muy importante esto De compartirles cómo me sentía Y cómo me va Porque obviamente Yo sé que ustedes muchos se identifican conmigo O me ven como una amiga O me tienen mucho cariño Y esto es lo que yo converso con mis amigas Esto es lo que yo les comento a mis amigas Y por supuesto se los tenía que comentar a ustedes Como siempre les digo Les mando todo mi amor Cuídense, cuídense, cuídense Donde sea que estén Chao